Tengo algo que te puede interesar Vamos a repasar un poco el punto final que tuvimos en el capítulo 114 En el cual Levi puso una lanza relámpago clavada en el estómago a Zeke Y su objetivo prácticamente era tenerlo ahí retenido Al ir amputándole y rebanándole las piernas varias veces Para que este no se llegara a regenerar del todo Sin embargo, no contó Levi que el intento de Sig para poder escapar Pues le fuese tan caro Ya que un error en el cual no esperaba que su propio rehén se decidiera inmolar Ya que es eso, si se puede regenerar, que más le da, no va a estar desperdiciando fuerza Y eso es lo que vimos La última imagen fue bastante cruda Ya que aparentemente el caballo fue lo único que quedó intacto, entre comillas De Sig solamente se pudo ver como su torso superior era lanzado por los aires Mientras que de Levi, de forma visible, se sabe que perdió el brazo y la pierna Además de las quemaduras y los restos que impactaron en su cuerpo Y podríamos decir que estaría prácticamente muerto Vamos a hacer un pequeño breve resumen sobre lo que es la lanza relámpago Esta arma que debutó durante el arco de Singashina Tuvimos que fue un gran avance tecnológico para la gente de los muros Para poder enfrentar al titán blindado Estas armas funcionan como unas especies de arpones que se disparan como si fueran proyectiles Y la verdad es que al impactar sobre el objetivo El cual se ha demostrado que es capaz de penetrar la dura piel que tiene el titán blindado Pues esta estalla desde su interior El impacto es bastante grande y se puede ver que no tiene nada que ver como si fuera una granada Ya que parece un misil en pequeñito o al menos provoca una explosión de una magnitud bastante grande Y de hecho se pueden usar incluso múltiples de ellas Estas tienen un cordón que se ata al dispositivo que tiene la persona en sus brazos La persona tiene que llevar esta lanza en sus brazos y debe moverse con ella Es curioso porque a pesar de lo que llega a tener de potencia No se ha visto como que llegue a pesar demasiado Ya que las personas pueden moverse con ella fácilmente Aunque hay que tener en cuenta que los soldados que usan estas armas ya han pasado por entrenamientos previos Si contamos esto, la lanza relámpago ya fue mencionada por Hanji Que es un arma muy poderosa pero que sería básicamente como una espada de doble filo Por el hecho de que esta arma, si la usas mal, podrías morir Solamente por equivocarte o por explotarla antes de dispararla Muchas personas llegaron a pensar que es posible sobrevivir a un impacto de esta arma Y si, es cierto Ya se vio en el caso de Rainer o Piku que recibieron una andanada bastante grande de estas lanzas Y aún así sobrevivieron Pero tened en cuenta que solamente han sobrevivido por ser titanes Ya que luego más adelante se pueden regenerar Y esto hace que no lleguen a querer muertos del todo Pero si os fijáis Levi no es capaz de regenerarse Ya saqué un vídeo al respecto sobre si se podía regenerar o no E Isayama no va a tirar ni va a dagar más sobre el poder de los Ackerman Así que seguramente Levi nos quedará en un estado o moribundo Cercano a la muerte o cuando lo encuentren ya está muerto O quizás decidan dejarlo inválido porque quiera caer bien a los fans Pero es Isayama Así que seguramente haga lo que más nos reviente Por supuesto lo que pasó con Levi no es exactamente toda la salsa que tiene el manga Ya que en las primeras imágenes que tenemos El capítulo nos llega a mostrar una gran cantidad de cosas Aunque no se llegan a apreciar exactamente bien ¿Vale? O sea De las imágenes que se han filtrado tenemos Unas cuantas Unas 12, 13, 14, 15, 16 Imágenes Y todas son un poco confusas La primera imagen nos muestra lo que parece ser pues Eh... Y en la imagen de arriba se nos muestra lo que parece ser una niña La cual guarda muchísima semejanza con Kaya Más adelante En la segunda imagen Se nos muestra a Sik El cual está en el suelo ¿Vale? Tendido Y se nos muestra como un titán está llegando hacia él Arrastrándose ¿Vale? O sea Se nos muestra directamente que un titán está arrastrándose Porque aparentemente le han cortado las piernas No se sabe si esto significa que este fue un titán que Levi olvidó O que ya estaba de antes escondido Expresamente para esto Se supone que este titán ha llegado Arrastrándose desde el bosque Y vemos que llega Y en la tercera imagen Se para enfrente a Zeke Y se abre Lo que sería el estómago Para luego meter a Sik en su interior Y de esta manera Con el titán va viajando Y a la vez se va regenerando Las siguientes imágenes ya se nos muestran Como Hand y los soldados Llegan al lugar donde el incidente Donde encuentran a Levi El cual está sangrando por la boca Y con los ojos aparentemente cerrados No se sabe exactamente si esto significa su muerte o no Ya que no se han traducido los textos todavía Pero Hanji todavía sigue sosteniendo a Levi Así que quizás esté la posibilidad de que no esté muerto del todo Las nuevas imágenes nos muestran que un titán Pues ha llegado Y del cual vemos que Sik sale de su interior El cual ya está totalmente regenerado Aunque técnicamente está desnudo Vemos que ya observando Pues lo que serían los rayos del sol Y viendo lo que sería Hanji con Levi Pues ya nos muestran a los soldados Que están rodeando al guerrero Y no se nos muestra más La siguiente imagen es bastante confusa Ya que en todo caso Se nos muestra a Sik el cual está amputado Y esa misma figura infantil Está frente a él hablándole No se sabe si estos son recuerdos De un anterior portador O es una referencia mística a los caminos titán Pero nada Vemos que finalmente pues Sik se pone en pie Y está hablando con los soldados Aunque se desconoce si son los soldados O son los propios Jägeristas Las últimas cuatro imágenes nos muestran a Gaby La cual ha sido encerrada en una prisión En la cual vemos que esta se sigue lamentando Por lo que hizo a Sasha Y el destrozo emocional que le hizo a Kaya Llegando a Eren Jäger Parece ser que ha decidido una especie de juicio Para Gaby Y de hecho la sorpresa más grande Es que aparecen dos soldados junto a Eren Un odio rubio y una mujer morena Parece ser que Gaby reconoce a una de las personas Y esto provoca que el soldado sea asesinado Por esta chica que aparentemente es Piku Con el soldado ya muerto o sufriendo en el suelo Vemos que apunta a Piku con un arma a Eren Y Gaby se queda perpleja ante todo lo que ha pasado Con todo esto el capítulo nos finalizaría Con Piku apuntando a Eren Y no se sabe exactamente que va a pasar después de esto Pero no va a ser nada bueno Bien chicos para finalizar el vídeo Nos vamos ya a los últimos capítulos Pensad que quedan muy pocos capítulos E Isayama más o menos nos orientó Que podían quedar hasta el 129 para terminar De hecho más o menos entre lo que se va cortando Y lo que se va alargando Sabemos que SNK ya está llegando a su final Y los personajes ya se nos están presentando Para poder finalizar lo que serían sus arcos Y sus participaciones De momento vamos a ver las posibilidades Que son muy altas para el retumbar la tierra Aunque parece que Eren y Zeke Tienen opiniones diferentes Y son bastante claras Ya que Zeke por un lado lo que quiere Es que los Erdianos no tengan hijos Mientras que Eren simplemente lo que quiere usar Es el retumbar Para mantener a sus enemigos Lejos de sus amigos Son opiniones muy diferentes Pero no se sabe que va a pasar exactamente con esto Y si Eren y Zeke tienen algún plan B En caso de que ninguno de los hermanos Quiera entenderse el uno con el otro Pero volviendo al tema de Eren Me sorprende mucho que Piku Haya conseguido llegar hasta él fácilmente De hecho es bastante probable Que no lo haya reconocido Y por un lado también es extraño Porque Eren ha pasado muchísimo tiempo en Marley Y al menos parece ser que reconoce a los guerreros No se sabe si es porque no llegó a ver a Piku lo suficiente O porque no es capaz ella de reconocerla De hecho ni siquiera se sabe Que cojones está haciendo Jiren en estos momentos Pero bueno Piku apunta con un arma a Eren Y pretende dispararle Claro si le dispara Técnicamente se tiene que regenerar Y tiene que inmovilizarlo Porque Eren ya está demasiado chetado Las capacidades de Eren ya se han visto Que puede usar los poderes titán Solamente estando en forma humana Así que seguramente Piku no conoce este hecho O está subestimando demasiado a Eren Sobre todo a un Eren Que tras seguir a sus propios amigos No va a tener compasión principalmente con la cuadrúpeda Así que chicos Esto es todo lo que tenemos desde el K-115 hasta ahora Y nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Y la nueva forma de mostrar estas cosas Como siempre Las recomendaciones básicas Suscribirse al canal Apoyar por favor mi novela en Wattpad Y seguirme en Twitter Todo esto si queréis Y es totalmente gratuito Solamente tenéis que darle un clic Así que nos despedimos gente Muy buenas Y hasta la próxima